Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren bien. Les habla Miguel Antonio García, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente. Hoy compartiré con ustedes un contenido de tercer grado del área curricular de matemáticas que corresponde a la unidad número 12 operaciones combinadas. Lección 2, calculemos la operación según el orden. Hoy resolveremos ejercicios con operaciones combinadas. Lo que aprenderemos es a conocer que la multiplicación y la división se calculan antes de la adición y sustracción y realizar la operación según el orden. Este contenido lo encontramos en la página 112 del cuaderno de trabajo y la página número 146 de la guía del maestro. En la clase del día de ayer aprendimos que en la operación combinada, adición, sustracción, multiplicación y división, la multiplicación y división se realizan primero aunque no se usen los paréntesis. Entonces para reforzar el contenido que vimos el día de ayer pues haremos varios ejercicios. En el primero nos piden que calculemos 450 menos 50 por 3. Vamos a ver niños. ¿Qué van a resolver ustedes primero? Muy bien, tenemos que resolver 50 por 3. Excelente. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. 450 menos el producto que nos dé de 50 por 3 que es igual a 150. Entonces menos 150. Ahora tenemos una resta de 450 menos 150. ¿Cuánto es niños? Excelente. Es igual a 300. Por lo tanto, 450 menos 50 por 3 es igual a 300. En el ejercicio número 2 nos piden que resolvamos lo siguiente. 700 más 40 por 6. Ok, niños. Pregunto, ¿qué tenemos que resolver primero? Correcto. Tenemos que resolver 40 por 6. ¿Y cuánto es 40 por 6? Vayan multiplicándolo ahí en su cuaderno. Entonces nos va a quedar igual a 700 más, correcto, más el producto de resolver 40 por 6. Entonces sería más 240. Ahora tenemos que nos queda una suma de 700 más 240. Yo sé que ustedes pueden sumar. ¿Cuánto me da ese resultado? Correcto. Es igual a 940. En el ejercicio número 3 nos piden calcular 25 por 2 menos 30. Pregunto. Vamos a ver. Respóndanme las niñas. ¿Qué vamos a empezar a realizar ahí? ¿Qué operación? Aquí tenemos una operación combinada de multiplicación y ¿qué? Sustracción. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a resolver primero? Correcto. Primero tenemos que resolver la multiplicación. 25 por 2. Y luego a ese producto le vamos a restar 30. Le vamos a restar 30. Y esto va a ser igual a 25 por 2 es igual a 50. Luego nos dice acá, ve, observen, menos, ¿quién? 30. ¿Y cuánto es 50 menos 30? Es igual a 20. Correcto, niños. En el ejercicio número 4 nos piden que calculemos 200 más 27 entre 9. Ahora quiero que me contesten los niños. ¿Qué vamos a resolver primero acá? Así es. Primero tenemos que resolver la división de 27 entre 9. ¿Y cuánto es 27 entre 9, niños? Vamos a ver. Vayan resolviendo esa división. Entonces, esto va a ser igual a 200 más, más, ¿quién? Vamos a ver. 27 entre 9 es igual a 3. Entonces, 12 más 3. Y eso, ahora tenemos que sumar esos 200 más 3. ¿Y es igual a quién? A 203. En el ejercicio número 5 nos piden que calculemos 320 menos 72 entre 8. Ok, chicos. Vamos a ver. ¿Qué tengo que resolver primero? La división. Correcto. Y esto va a ser igual entonces a 320 menos, menos lo que resulte de dividir 72 entre 8. ¿Cuánto es? Excelente. 9. 72 entre 8 es igual a 9. Ahora vamos a restar 320 menos 9. Y eso es igual a, vamos a ver, 311. Correcto, niños. En el ejercicio número 6, calcularemos 98 entre 7 más 110. ¿Qué vamos a resolver primero? La división. O sea, 98 entre 7. Y a ese resultado le vamos a sumar 110. ¿Cuánto es 98 entre 7? Eso es igual a 14 más 110. Y 14 más 110 es igual a, ¿cuántos? Muy bien, 124. Por lo tanto, 98 entre 7 más 110 es igual a 124. Resuelva el siguiente problema representándolo en un PO. En la escuela de Olga hay 430 alumnos y alumnas. El próximo año se aumentan dos secciones más con 40 alumnos. Y alumnas. Cada una. ¿Cuántos alumnos y alumnas habrán en total? Pensemos, niños, ¿cómo nos queda nuestro PO? ¿Qué operación o qué operaciones vamos a necesitar para hacer nuestro PO? Leamos. Leamos nuevamente el problema. En la escuela de Olga hay 430 alumnos y alumnas. El próximo año se aumentarán dos secciones más con 40 alumnos y alumnas cada una. ¿Cuántos alumnos y alumnas habrán en total? Entonces, si tenemos 430 y se van a aumentar dos secciones más con 40 alumnos y alumnas, ¿qué vamos a hacer? ¿A sumar o a restar la cantidad de alumnos nuevos que van a haber? Correcto. Vamos a sumar a los 430 que hay, le vamos a sumar la cantidad de alumnos de las nuevas secciones. Muy bien. Por lo tanto, entonces, nuestro PO va a quedar de la siguiente manera, niños. Observemos. 430, ¿sí? Que son los alumnos y alumnas que hay en la escuela, más, porque van a haber nuevas secciones, y esas secciones nuevas que van a haber, entonces, ¿vamos a qué? A sumarlas. ¿Cuántas secciones? Dos secciones con 40 alumnos y alumnas cada una de ellas. Por eso escribimos 40 por 2. Este 40 por 2 me representan las nuevas secciones que hay, que va a ser de 40 alumnos cada uno y que van a ser dos secciones. Pero, ¿cómo vamos a resolver este PO? Bueno, veamos. Apliquemos lo que hemos aprendido. Tenemos 430 más 40 por 2. ¿Ok? ¿Qué vamos a resolver primero, niños? ¿Qué hemos aprendido? Así es. Vamos a resolver primero la multiplicación de 40 por 2, que me representa las dos secciones más con 40 alumnos y alumnas. Y esto va a ser igual a 430 más el producto de 40 por 2, que es igual a 80. Entonces nos queda 430 más 80. ¿Qué me representa eso? Según el problema. Este 430 me representa los alumnos y alumnas que tiene la escuela. Y este 80 me representan los alumnos y alumnas, ¿sí? Que llegarán el próximo año, o sea, las dos secciones de 40 alumnos, que es igual a 80 alumnos y alumnas. Entonces nos queda una suma de 430 más 80. Y eso es igual a, ¿quién? Es correcto, 510. Por lo tanto, 43 más 40, perdón, 430 más 40 por 2 es igual a 510. Entonces, la pregunta que nos hacían es la siguiente. ¿Cuántos alumnos y alumnas habrán en total el próximo año? Tenemos que van a haber 510 alumnos y alumnas. ¡Excelente, niños! En el problema número 2 nos dice, Lizzie, la semana pasada leyó un libro de 150 páginas. Esta semana ha leído la mitad de otro libro, cuya cantidad de páginas es de 200. ¿Cuántas páginas ha leído Lizzie en dos semanas? Entonces, para este ejercicio, nuestro PO nos quedaría de la siguiente manera, niños. Veamos. 150, que es el libro que leyó Lizzie la semana pasada, que tenía 150 páginas. Pero esta semana ha leído la mitad de otro libro, cuya cantidad de páginas es de 200. O sea, un libro con un total de 200 páginas, pero de este libro solo ha leído la mitad. Por eso lo dividimos entre dos, porque no leyó todo el libro, solo la mitad. Muy bien. ¿Y por qué sumamos? Porque la pregunta que nos hacen es, ¿cuántas páginas ha leído Lizzie en dos semanas? O sea, las 150 páginas que leyó la semana pasada, más lo que leyó esta semana, que es esto que está acá. Ahora tratemos de resolver ese PO. Vamos a ver, tenemos una operación combinada de suma y división. En este caso, ¿qué tenemos que resolver primero? Muy bien, tenemos que resolver la división de 200 entre 2. Que me representa a mí esto, lo que ha leído Lizzie en esta semana. O sea, la mitad de un libro de 200 páginas. Y eso va a ser igual, entonces, a 150 más 200 entre 2, que es igual a 100. Ahora, vamos a sumar 150 más 100. ¿Pero qué tenemos representado aquí? Analicemos, chicos. Las 150 páginas que leyó la semana pasada, más este 100 me representa lo que ha leído esta semana, que es un libro de 200 páginas, pero solo ha leído la mitad. Y miren, la mitad de 200 es 100. Eso me representa a mí este 100. Entonces, 150 más 100 es igual a 250. Por lo tanto, 150 más 200 entre 2 es igual a 100, perdón, 250. La pregunta que nos hacen es, ¿cuántas páginas ha leído Lizzie en dos semanas? Entonces, en dos semanas ha leído 250 páginas. Muy bien, niños. Quiero felicitarlos. Hoy, nuevamente, han trabajado muy bien. La Secretaría de Educación de Honduras te invita a seguir estudiando en casa. Y además, recordarte que debes lavarte las manos frecuentemente con suficiente agua y jabón. Niños y niñas, les agradezco su atención. Nos veremos pronto. ¡Gracias!